Luego Mateo y amigo, dice, y poder mirarte a los ojos, y decirte, ¡almón! Esta noche en San Andrés Vinínez, esta noche en General Rodríguez, en Morena, en San Miguel, en Córdoba, en Capital, en Banero Domingo, allí en Chibutoy, en el Ortondo, en Colón. ¿Cuándo estás? Me tocará cada rincón, en una flor, y escuché tu voz en cada razón, y esas tres cosas del sol, y yo quiero saber, que las hombres que te cuido hasta ahora que me dormido, en mi puerta que era para hacer un rato que dio las brazos en alto, dice, Y es como estar con un ángel, que me abraza con sus alas, y ya tenía tu amor, para dar una estrella, y es como estar con un ángel, que me abraza con sus alas, y es tu sensualidad, que me derrite cuando entro en tu cuerpo, y ahora te sigue. Y lo mejor me arroba, me arroba, me arroba, me arroba.